Samuel Marley perdido en el Monte Chiliad 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 17 18 18 19 21 21 22 23 24 24 Tres días después Pero estoy aquí en la nada hermano No sé cómo voy a moverme Está transluyendo hermano Ahora está pronto Quisiera amenazónarme Oye murió el Samo Murió el Samo ¿Dejá ver? ¿Sí? Está aquí Oh, concha de tu madre Oh Ahí se escucha un vehículo Jajaja El Samo No El Samo Oh, me va a rescatar el pecho de tu madre No, brutal No, hermano Siento, siento lo que tú verás No sé si me voy a ir a la madre No sé si me voy a ir a la madre No sé si me voy a ir a la madre Cuidado, sabio mío No puedo bajar No lléve, lléve, lléve No se fue, escúchate maldito No ven, no No ven, no Cuidado, vamos a la roca ¡Va una roca! ¡Ven alto, ven alto, ven alto! A ver, a ver, a ver... ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Sigilo! ¡Mira, Nuno! ¡Ah! ¡Que pan está ahí, brother! ¡Ah! 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 ¡Oh, que me lloré! ¡No, no! ¡Está muñado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esto te va a llenar! ¡Ah!